Cor del amanecer Por las costas entres rianas Cruzando el cualquinaro Casi llegando corrientes Siente la sensación De estar viviendo en el cielo Con una dulce mujer Que nadie pudo igualarla Perdón es del saucetal Que el agua va acariciando Allá pasa un pescador Que va a la pompa bugando Y canta mi corazón Porque no existe en el mundo Una fortuna mayor Que estar volviendo a esos pagos Y pienso Manomar Paraíso entrerriano Ciudad de la paz Cuando salgo a recorrer En esos ríos de mi tierra Solo llorar sin querer Por la belleza que encierra Me embarga una onda emoción Por el amor de mi tierra Y si encuentro un hambre Soy como linda en esa guerra Con el caballo cuateado Estudio en delinar escardoso Nadando hasta el parará Y en el malletro de gozo Cuando lo veo pasar De arriba de la barranca Solo chiflarle de más Para que me lleven ancas Y pienso Ya amigo Qué linda es la vida Qué linda es mi tierra Y mi gente también Y pienso En el yo sí En Claudia Y el Carlos Y el pelo Olescano Que no olvidaré Amigos del alma Que alegran la vida Y me dan las fuerzas Para no aflujar Y gritarle al mundo En un mano más Paraíso entrerriano Ciudad de la paz Adiós